Mi corazón es tan triste porque no te puede amar Anda buscando el olvido para aliviar este mal Pobrecito corazón Desde que te ha conocido solo padece de amor Anda pasando penuria pobrecito corazón Haber sabido la pena que descansaría tu amor No dejaría en tus manos mi mal canta un corazón Corazón enamorado que mal la vas a pasar Solito te daré cuenta que solo no se hace más Hoy lo siento más que nunca la tiro fuerte por tu amor Pero no entiende que el tuyo no corresponde a su amor Qué ingrata ha sido paloma maltratarlo sin piedad Anda penando y penando refugiado en soledad En cuanto te ve parece otro arisco sin dólar No me dese ni la rienda solo a ti quieres llegar Corazón enamorado que mal la vas a pasar Solito te daré cuenta que solo no se hace más